La parábola de los hijos A quienes su padre mandó a trabajar en la viña Jesús nos enseña que no basta con decirle que sí a Dios sino que es necesario que le creamos que nos arrepintamos del mal cometido y que hagamos lo que Él nos manda que hagamos lo que Él nos pide Uno de los reproches más duros que muchas veces nos hacemos es que quizá hablamos mucho y actuamos poco o decimos una cosa y hacemos la otra hacemos lo contrario y el Evangelio señala primeramente que no basta con dirigirse con respeto a Dios es necesario disponerse a hacer su voluntad a hacer lo que Él nos pide En segundo lugar, aparece con claridad que la voluntad de Dios se practica oportunamente A veces somos muy dados, queridos hermanos a hacer las cosas cuando se nos antoja cuando se nos da la gana, como decimos no cuando las circunstancias lo ameritan Y en tercer lugar, Jesús insiste en la recapacitación en la conversión Uno de los jóvenes, uno de los hijos dijo que no iba no le mintió a su papá pero tampoco lo obedeció sin embargo, recapacitó a tiempo y fue a la viña Pidámosle al Señor, queridos hermanos a la luz de esta palabra de Dios que abramos nuestro corazón para que también nosotros cumplamos la voluntad del Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video